Para todos aquellos que trajeron a su novia, ay, 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 se está terminando febrero licenciado Para todos aquellos, me cae de mar, fíjense un dato nada más y menos Hay historias, muy tristes, historias felices también, como no A veces, hay un amigo que se enamora de la amiga Y el problema que de la amiga se ha enamorado de otro pinche güey Pues se va a la cadena así, así, me cae de mar Aunque la amiga le estén poniendo cuernos Ella no se resiste a estar con aquel güey, me cae de mar Y no chinguen Eso se le llama un pobre, tonto corazón Discúlpeme con toda la palabra del mundo Un tonto corazón que existe el amor verdadero, pero ciego Vamos a ver algo nuevo, un besito se llama Pobre, tonto corazón, yo que te quiero Y tú que no me haces caso Vamos a verlo Tema nuevo, disco nuevo Ese tripex Ya llegaron los pinche limones Ese conchito romero Vámonos se llama un tonto corazón Vámonos se llama un tonto corazón Ay, tonto corazón Ay, tonto corazón Esa no Que venga el coro Puras estrellas Puras estrellas Puras estrellas Ay, cómo sufres Yo te miro Tú me miras Yo te deseo Pero tú no Cómo duele Las estrellas del éxito Disco se Johnny Feliz cumpleaños La Habana de Atlantic City La Habana de Frico Cariño que no era mío Caricias Me enamoré, dreamers Un corazón Palabras que no eran sinceras Palabras estrellas del éxito Se están descarando Como extraña la ex Y no es por el amor Sino por el sexo Palabras estrellas Palabras estrellas Ese Johnny Siempre con el viernes de sabor Ahí, güey Tonto corazón No te vuelvas a enamorar Ay, hasta que la verdad Tú te reías de mí Todos los reyes Del maldito imperio Son real Sobre todo Tony Maldito Jay El Dreamer Sin querer caminar Ese mini Ese mini Todos los que me faltaron Todos los que me faltaron Dímelo, Jay ¿A quién estrellas, Jay? La luna me cobijó Solo ella me Ay, Fanny Mi corazón te quiere Creo que el tuyo no Fanny Era la noche fría ¿Por qué no vienes a mí? La luna me Que mis brazos están abiertos Para Tiffany Dale, Dreamer Marisa Rosas La sombra USA Eso lo dice Sam 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 Jay Jay El Sony Y el Sony Y el Sony Todos los fantásticos Nueva York ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué no vienes a mí? Caricias que no eran de amor Puro poderoso Palabras que no eran sin Pobre tonto corazón Dice Todo Una mentira Oye, Gasobor ¿Cómo dice Dreamer? Lo que te ofrecía Se enamoró Oye Oye Solo se olvida La casita que juntos soñamos Ya no será Échale Carlos Martín Tú te reías de mí Eso pasa Antra las mejores familias Cuando te quieren Y cuando no te quieren Como su Sin querer caminar Al lugarcito Al pinche terco Donde quiera que estés Oye Por la noche fría Dale Dreamer La luna me escondió Puro se extrañó dos presentes Dice La pena que yo te Oye Oye Que Era la noche fría Y la luna me miró Ahora sí Eduardo Pacheco Ahí güey Que suena Que suena Que suena Que suena Tomito Pro Alex Santos Y todos los malditos reyes Del imperio Todas las estrellitas Del éxito Éxito Dreamer Su tonto corazón Alejandro Mare Como sufre Y un cariño que no era mío Caricias que no eran de amor Palabras que no eran sinceras Se la llevó Se la llevó el vino 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 Con quien se quedó Qué fue Qué no chingó Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía Solo su vida Casita que juntos soñamos Ya no será Ay, hasta pena me da Vaya gasabor Sabrosido Y ilusinado Pobre tonto Enamorado Y sin querer Casi tu aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna solo vivió Solo ella miró La pena Ese pobre tonto corazón Donde yo te veía Échale la luna Era la noche fría Y la luna me miró ¡Ay, güey! Para los que trajeron mujer En el mes del febrero Febrero loco Las maletas en la puerta Doce y hace...